No queremos oír palabras de hombre, abacados, queremos oír tu preciosa voz, bendito Espíritu Santo, bendito Ruajacodes. Siéntense por favor, amados, su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de la Kejila, congregación Hanabe Shalom en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Con toda confianza, hágalo y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim, Yahweh es su nombre. El tema del día de hoy, amados Ajim, lo titulé Atributos de Elohim, Yahweh. Pero no son todos sus atributos porque sus atributos son infinitos. Pero vamos a ver algunos de los atributos de nuestro Elohim, Yahweh. Y con este tema yo espero que los que todavía no están muy firmes en la fe, en la bendita Torá, en la Kedushá, en la santidad, se acaban de afirmar. Porque vamos a ver cuáles atributos, no de los más importantes, sino de los que todos los días nosotros somos testigos. El primer atributo, Elohim, Yahweh es Espíritu. Elohim, Yahweh es Espíritu. Y vamos a Juan 4.24. Yohanan 4.24. Elohim, Yahweh es Espíritu. Aunque recuerda, y ese aunque no quiere decir que vaya yo en contra de la Torá, no. Aunque recuerda, Yahshua Hamashiach es la imagen del Elohim invisible. Aleluya. Elohim es Espíritu. Juan 4.24, cuando lo tengan me dicen un amén fuerte y se gozan. ¿Cuántos hay acá? Amén. Elohim 4.24. Elohim es Espíritu. Y los que le adoran en Espíritu y en verdad en el sario que adoren. A ver todos el 24, amén. Elohim es Espíritu. Los que le adoran en Espíritu y en verdad en el sario que adoren. Elohim, el segundo atributo. Elohim es un Elohim vivo. Para que se entienda para los nuevecitos. Dios es un Dios vivo, no un Dios muerto. Primera de Tesalonicenses 1.9. Primera de Tesalonicenses 1.9. Todos vamos a buscarlo rápido y todos van a leer porque supuestamente amas al Eterno. Y digo supuestamente, vamos a ver si de verdad lo amas o te cuesta trabajo siquiera ojear la Biblia. La Tanaj. Primera de Tesalonicenses 1.9. Cuando lo tengan, todos me dicen, amén y no oigo la voz de los varones. Siempre se oye más la voz de las mujeres. Parece increíble. Los varones tenemos una voz gruesa. Pero no se oye la voz de los varones. ¿Quién tiene Primera de Tesalonicenses 1.9? ¿No se oye? Todos a una sola voz. Amén. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Y cómo os convertisteis de los ídolos a Elohim para servir al Elohim vivo y verdadero. A ver ahora ustedes solos. Amén. Yo te hago una pregunta y no contestes. ¿Ya te convertiste de los ídolos a Elohim? Y tú podrás decir, si ya crié mis muñecos, mi Guadalupana, mi Jukila, de eso. ¿No habrá todavía ídolos en tu casa? ¿O tú mismo serás tu ídolo por orgullo? ¿Eres un ególatra, un narcisista? ¿Alguien que solamente piensa en sí mismo? ¿Alguien que peca con los ojos, con el pensamiento todos los días? Piensa. Si realmente ya te convertiste de los ídolos a Elohim. No sea que te vayas a ir al infierno. Anoten que tienen que volver a escuchar por qué muchos apostatan. No sea que tú vayas a ser miembro de la profecía también. O parte de la profecía. ¿Por qué muchos apostatan? Y son dos discos. ¿Por qué muchos apostatan? Y el primer punto que trato yo ahí es la falta de Kedusha. La falta de santidad. Por eso la gente apostata. ¿Y cómo convertirse desde los ídolos a Elohim para servir al Elohim vivo y verdadero? ¡Aleluya! Yashua Hamashi es el camino, la verdad y la vida. Entonces pregúntate. ¿Ya dejaste la idolatría por tus carros, por tu dinero, por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos? ¿Pones a tu familia en primer lugar antes que a Yashua Hamashiach? Entonces quiere decir que todavía estás en idolatría. Ten mucho cuidado. El diablo es muy sutil para engañar. Yashua Hamashiach le reprenda. Tú puedes decir, yo ya quité mis ídolos y eso. Pero a lo mejor no. A lo mejor estás idolatrando a tu esposo. A lo mejor estás idolatrando a tu esposa. ¿Por qué crees que muchos han dejado la congregación? O algunos. O muchos en los años que llevamos. Porque pusieron a su familia antes que a Elohim. Y por eso ya no están acá. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuáles serán sus ídolos? Su esposo y sus hijitos del diablo. ¿Me entiendes? No los ídolos, no los muñecos. No, no. Eso supuestamente es lógico que hay que quitarlo. Pero todo tipo de idolatría. Entonces, Elohim es un Elohim vivo. Pero Elohim es un Elohim celoso. Y si tú sigues idolatrando, analiza los puntos que di hace ocho días. Veinte puntos de las características. ¿Cómo saber si es uno salvo? ¿Cómo saber si es uno salvo? Por favor. Quiero que como los tiempos ya se están poniendo. En tres meses va a ser entregada la tierra a los palestinos. Viene una guerra tremenda. Vienen cosas catastróficas para la tierra, amado. Todo esto es cosmos. Así como se ve tranquilito. No, ya viene lo peor. Entonces, no vamos a estar aquí solapando pecado. Piensa realmente. ¿Ya no tienes ídolos? ¿No será tu tiempo el ídolo? Que tienes que llegar temprano a tu ministerio y llegas tarde. Puede ser ese tu ídolo. Tu tiempo, tu descanso, tu yo, siempre pensando en uno mismo. Recuerda, una de las características del salvo es que ya renunció a todo y se entrega ya a Shohamashiach. ¡Aleluya! Piensa. No será tu esposo, hermana. Tu ídolo. No será tu esposa, tu ídolo. No serán sus hijos, sus ídolos. No será tu ministerio, el ídolo. Piensa muy bien. Aquí se viene a servir a Yahweh Sebaot. Atributo que sigue. El ojim piensa. Y tú vas a decir, ¡claro que piensa! Entonces, ¿por qué pecas? Si sabes que Él piensa y te va a mandar al infierno, si no te arrepientes. Génesis, Bereshit 1.12 Vamos todos para Bereshit. Génesis 1.12 Si el ojim es espíritu, el ojim está vivo, el ojim piensa, entonces, ¿por qué pecas? ¿Por qué idolatras? ¿Por qué sigues con pecado y con rebeldía? Piensa nada más, entonces. El ojim piensa. Génesis 1.12 Cuando lo tengan, me dicen un ojim fuerte. ¿No se oye? Produjo, pues, la tierra, la tierra es hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio, o sea, pensó, el ojim, que era bueno. A ver, todos, el doce, ojim. Él pensó, ese es el original, pensó que era bueno. Él piensa, él piensa. Cuando una persona peca es porque piensa, la persona, que el ojim no piensa, pero el ojim piensa. Atributo que sigue, el ojim tiene sentimientos, el ojim siente, el ojim siente, el ojim siente. Génesis 6.6 Cuando lo tengan, me dicen un ojim fuerte y se goza. Despiértate, tú que duermes. Génesis 6.6 Cuando lo tengan, me dicen un ojim fuerte y se goza. Y se arrepintió Yahweh de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. A ver, todos, a una sola voz. Amén. Y se arrepintió Yahweh de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Aquí no entra que el Eterno tenga que hacerte Shubá, porque él es tres veces Kadosh. No se trata de que se arrepintió porque hizo pecado. Él no peca, sino que le dolió en su corazón. Se arrepintió Yahweh de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Entonces, si tú entiendes qué clase del ojim se ministra acá, y vamos viendo que el ojim es espíritu, que el ojim está vivo, que el ojim piensa y que el ojim siente, ¿por qué pecas? ¿Por qué seguir pecando si le causamos dolor al Eterno? ¿Por qué seguir pecando si le causamos dolor al Eterno? Pero fíjate muy bien que el Eterno, del Eterno nadie se puede burlar. Si tú le sigues causando dolor al Eterno, al Eterno no le va a causar ningún dolor mandarte al lago del fuego con toda la bestia. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Esa es la clase del ojim que se ministra acá. Muchos nunca entendieron ni siquiera los atributos del ojim. Por eso siempre medio guardaban el Shabbat, medio guardaban las fiestas, medio guardaban la santidad. Eso no es guardar nada. El ojim actúa. Es el siguiente atributo. El ojim actúa. El ojim actúa. Mejor vámonos a los Shamaín, a los cielos. El ojim actúa. Génesis, Bereshit 1.5. De hecho, todo lo que es la creación, la formación, es que porque él está actuando y hasta la fecha, él actuó y hasta la fecha él sigue actuando. Bendito es Yahshua HaMashiach. El ojim actúa. Pero voy a poner nada más este ejemplo. Génesis, Bereshit 1.5. Cuando lo tenga me dicen un homen y fuerte. Y llamó el ojim a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día, un yom. A ver todos, el 5, homen. Llamó el ojim a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Así que si el ojim, Yahweh, nuestro el ojim, Yahweh, actúa, él actúa para bendición o actúa para que te vengan maldiciones. Y eso está en Deuteronomio 28. Si uno sigue la santidad y uno sigue guardando bien la Torah, vienen bendiciones. Si uno transgrede la Torah, vienen maldiciones. No podemos esperar otra cosa más que juicio. Y como se van a poner las cosas, necesitamos de su protección. Necesitamos de sus malajim, de sus ángeles guardianes, guerreros y administradores. ¡Aleluya! Entonces, si el ojim actúa, tú no dudes, tú no dudes, tú que pecas, que el ojim te puede agarrar y mandar al infierno. No lo dudes, porque él actúa. Él actúa desde acá, desde la tierra. Y por eso vienen juicios y enfermedades terribles a la gente. Porque no se quiere arrepentir. Atributo que sigue, el ojim crea, crea. Génesis 1.1 Ahí lo tienes. ¿Cuántos lo tienen? En el principio formó el ojim, los cielos y la tierra, los shamaín y la tierra. A ver, ¿todos el uno o men? Él crea. Él todos los días crea. Y fíjate muy bien y grábatelo. Si una persona peca, y peca, y peca, y peca, y peca, y todo el tiempo peca, el eterno le puede mandar juicio, lo manda al infierno y crea otro ser humano que lo ame. ¿Entiendes? O sea, que nadie es indispensable, solamente él. El ojim es único. Siguiente atributo. El ojim es único. Y vamos a Deuteronomio 6.4 Escucha, Israel. Ese es el primer mandamiento, que escuchemos su voz. Escuchemos sus mandamientos. Escuchemos su bendita Torah y la hagamos por obra. El ojim es único. Deuteronomio 6.4 Cuando todos lo tengan, me dicen un omey fuerte y te gozas. Si es que tienes el mismo el ojim que yo. Mi el ojim es el el ojim de Israel. El el ojim de Jorín Abraham y Isaac Obe. El el ojim de mis padres Abraham y Isaac Obe. El único el ojim que salva. Yashua Hamashia es su nombre. ¿Quién tiene Deuteronomio 6.4? Oye, Israel. Yahweh nuestro el ojim. Yahweh uno es. A ver todos a una sola voz y fuerte. Omey. Oye, Israel. Cada vez el ojim, cada vez uno es. Siguiente atributo. El ojim no envejece. Él es eterno. Aleluya. El ojim no envejece. Él es eterno. Tú y yo sí envejecemos. Y cada segundo. Y entonces, ¿por qué tanto orgullo? ¿Por qué tanta pedantería? ¿Por qué estar aferrado a los bienes materiales? Piensa. Y actúa. Arrepiéntete. Antes de que sea tarde. No envejece. Él es eterno. Isaías 40, verso 28. Isaías 40, verso 28. ¿Lo tienen? Isaías. Isaías 40, verso 28. El ojim no envejece. El ojim no envejece. No pienses que es como las pinturas católicas romanas donde presentan al Padre, viejecito, arrugado. Él es eterno. Él es espíritu. Aleluya. Aleluya. No envejece. Él es eterno. ¿Quién tiene Isaías? Isaías 40, verso 28. Yo lo leo primero. No has sabido, no has oído que el eloquín eterno es Yahweh, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Bendito es Él. A ver, todos el 28 a una sola voz. Amén. A ver, los varones, por favor, con su voz, van a leer bien esto. Nada más los puros varones, las mujercitas, por favor. Silencio. A ver, el 28. Amén. ¿Te das cuenta qué clase del eloquín se ministra acá? Pero no lo has entendido. Por eso todavía sigues con sus payasadas del diablo. Muchos todavía siguen con sus payasadas del diablo. No han hecho verdadero teshuva. Le juegan al payaso. A ver, todos el 28 a una sola voz. Amén. No ha sabido, no ha oído que el eloquín se creen en su payasada, que el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento, no hay quien lo alcance. Ahora, cierra tu Biblia y exaltemos al Eterno porque Él vive, amado. Tienes que entender qué clase del eloquín se ministra acá. Yashah. 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 Aleluya. 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 Exáltale porque Él vive, amado. Si no has entendido, vas a seguir pecando. Él no envejece, no se cansa. Él es eterno. Inusma, inusma, con más fuerza. Aleluya. Aleluya. La tierra va a temblar cuando Él empiece a hablar. Tres meses. Y la tierra será entregada a los palestinos. Y el Eterno va a empezar a hablar y la tierra va a empezar a temblar. ¿Escuchaste? Sí. Entonces, a ver si entiendes qué clase del eloquín. Quítate toda idolatría, amado. Toda idolatría. No idolatres nada. Nada. Absolutamente nada. Dios, el eloquín, es omnisciente. Siguiente atributo. Todo lo sabe. Sabe tus asquerosidades que haces escondidas. Sabe tus pensamientos asquerosos que tienes. Lo sabe. Él lo sabe. No creas que lo ocultas a Él. Al pastor y a los ancianos, sí. Él es omnisciente. Todo lo sabe. Todo. Todo lo sabe. Pero la gente peca porque piensa que el eloquín no es omnisciente. Por eso sigues pensando lo que sigues pensando. Por eso sigues tramando lo que sigues tramando. Dices que a escondidas. Es una estupidez pensar así. Porque Él todo lo sabe. Él todo lo ve. Él todo lo puede. ¿Me entiendes? Él no es un Dios dominguero. Él es el eloquín viviente. Todo lo sabe. Isaías 46. Isaías 46. Verso 9. Vamos para allá todos, por favor. Vamos a Solgazán. Todos busquemos en la Tanaj. Aleluya. Porque hasta en eso se nota si tienes amor por el Eterno. Isaías 46. Verso 9. ¿Sí lo tienen? Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Porque yo soy el ojín y no hay otro el ojín. Y nada hay semejante a mí. Bendito es su nombre. A ver todos el 9. Amén. Más fuerte todos. Amén. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Porque yo soy el ojín y no hay otro el ojín. Y nada hay semejante a mí. Ya vas entendiendo qué clase de el ojín se ministra acá. Porque muchos no entendieron. Muchos no entendieron. Por eso pecaron, adulteraron, fornicaron, se emborracharon. Abrían sus negocios en Shabbat. Violaban las fiestas y se largaron. ¿Por qué no entienden qué clase de el ojín se ministra acá? ¿Sí me doy a entender? Claramente, ¿no? Yo sé que aquí hay muchos kadoshim, muchos santos. Y muchos kadoshot, muchas santos. Pero para los que no se han afirmado, afírmate a tiempo de una vez. Y decídete. O sigues a Yahshua o sigues al diablo. Cuando el Liyahu, el profeta Liyahu les dijo, ¿a quién van a seguir? ¿A Yahweh o a Bal? Y dice que el pueblo cayó. O sea, no dijo nada. Guardó silencio. Porque ellos en su corazón ciertamente querían seguir sirviendo al diablo. Ahora, este bello grupo, decídase a quién va a servir. ¿A Yahweh se va a od? Porque el tiempo se va a poner horrible. Este otro bello grupo, analícese otro bello grupo, analícese a quién vas a servir. ¿A Yahweh se va od o al diablo? Piensa. Piensa. Y después contestas. Otro atributo. El ojín es omnipresente. En todos los lugares está. No hay un rincón en el mundo y en el universo donde él no esté. Él es omnipresente. Él ha visto las asquerosidades que haces. Él ha visto cuando estás viendo la televisión mundana para los que no han renunciado a eso. Y te estás deleitando en esa asquerosidad. Él lo sabe. Él lo ve. Él ve perfectamente cuando prendes el radio y estás escuchando las morbosidades de los hijos del diablo. Él lo sabe. Él lo ve. Él ve todo. Salmo 139. Vamos para allá. Y el verso 7. ¿Quién lo tiene? Salmo 139. Él es omnipresente. En todos lados está. Él está acá ahora. ¿Acaso vamos a hacer un circo de payasos y venir a danzar sin sentirlo? ¿A cantar sin sentirlo? ¿A predicar sin sentirlo? ¿Sin dar testimonio a todos? Una bola de hipócritas como los que ha habido. Omnipresente. ¿Quién tiene Salmo 139? Verso 7. ¿A dónde me iré de tu ruaja, de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? A ver todos el siete fuerte. Amén. ¿A dónde me iré de tu ruaja? ¿Y a dónde me iré de tu presencia? Si hubiere, si subiera a los cielos, dice el 8, si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el cielo hiciera mi estrado, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me llegará tu mano y me hacerá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Pon mucha atención acá. A esto, lo mismo. Lo mismo son las tinieblas que la luz. Pon mucha atención para que entiendas qué clase de Elohim se ministra acá, amado. Y tú que eres cados, a la santidad. Amaljud, ¡aleluya! Nuestros ojos físicos solamente ven cuando hay luz, nada más. Si nosotros nos quedamos aquí hasta muy tarde en la noche, apagamos todas las luces, no vemos nada y nos tropezamos con las sillas. Él ve a través de las tinieblas. ¿No va a ver acaso tus asquerosidades del diablo? Él ve todo, amado. Tienes que entender qué clase de Elohim. Ahora, escucha bien para que aprendas esta lección. Y lo digo con humildad. Yo no voy a pecar para que el Eterno no me vea. No, no. Porque le amo, no peco. Porque le amo, no peco. ¿Me entiendes? Porque se le ama, no se peca. Porque se le ama mucho. Ahora, un estúpido o una estúpida, perdóname la expresión, piensa que a irse a revolcar con fulano o con sotana, el Elohim no lo ve. Eso piensa, porque es un estúpido, porque es una estúpida. Eso piensa. Cuando la gente hace inmoralidades y va a los cines a masturbarse, eso piensan, que Elohim no los ve, porque son estúpidos. ¿Sí se entiende? Cuando tú haces tus tracalerías, piensas que Elohim no te ve. Pero, vamos, la persona que hace eso es estúpido, es estúpida. No ha entendido qué clase de Elohim. Es el que hizo los cielos y la tierra. Lo mismo son las tinieblas que la luz. Él ve absolutamente todo. Y desde que se inició esta quejilá, esta congregación, se ha ministrado así, fuerte. Le duele a la gente, pero eso necesita la gente para sanarse. ¿Me entiendes? Si me llega un enfermo con un absceso, no le va a doler. O no voy a hacerle esto, le voy a hacer medio una curación. No, porque la pus se puede ir hacia la sangre y le viene una septicema y se muere. Reprendemos eso en el nombre de Yahshua, Hamashiah. Tenemos que hacer curaciones que duelan. Bueno, ¿esto te duele? Qué bueno que te duela. Ahora que te duela. Y no en el infierno por la eternidad. Muchos se burlan. Muchos se burlan y dicen, No, eso no es cierto. Palacios es un exagerado. Te lo estoy leyendo en la Biblia. Aleluya. Entonces, para otra vez, piensa y no caigas en estupidez. Perdóname. No caigas en eso. Es decir, Ahora no me ve. Ahora hago esta tracalería. Por favor. Eso es pensar peor que una rana. ¿Me entiendes? Elohim ve todo. Ve a través de las tinieblas. ¿Sí se te quedó grabado? Vamos a ver si es cierto con el tiempo. Elohim, otro atributo, es inmenso. Él es infinito. Él no tiene medida. Bendito es Yahshua, Hamashiah. La gente no entiende quién es Elohim. Por eso peca. Él no tiene medida. Segunda de Crónicas. Capítulo 2. Segunda de Crónicas 2, Verso 6. Elohim es inmenso. Él es infinito. No tiene medida. Segunda de Crónicas 2, Verso 6. Cuando el rey Slomo Salomón dedicó el templo de Trasnidas, Él mencionó estas palabras. ¿Quién tiene Segunda de Crónicas 2? Verso 6. Quiero que todos lo tengan. No seas holgazán. Abre tu Biblia y rápido. Segunda de Crónicas 2, 6. Aleluya. Así es el Eterno. Me llamara primero y viene la tribulación. Yo le estoy pidiendo al Eterno que me usen toda la tribulación. Pero si al Eterno me plaza, entonces ya no tendrás pretexto de que no se te ministró así. ¿Amén? Segunda de Crónicas 2, Verso 6. Mas, ¿quién será capaz de edificarle casa? Siendo que los cielos y los cielos de los cielos, fíjate muy bien, no pueden contenerlo. ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de Él? A ver todos el 6. Amén. Mas, ¿quién será capaz de edificarle casa? Siendo que los cielos y los cielos y los cielos no pueden desearlo. ¿Quién me fue todo para que le edifique casa, y no tan solo para quemar incienso delante de Él? Siendo que los cielos y los cielos y los cielos de los cielos, de los Shemaín, de los Shemaín, de los Shemaín, no pueden contenerlo. ¿Cómo meterlo en una hostia? ¿Me entiendes? ¿Cómo meterlo en una hostia y decir, aquí tengo a Dios? Dios, por favor, eso es una absurdez. Pero deja a ellos, están ciegos, pero tú supuestamente se supone que ya ves. No peques, no peques. Él no tiene medida. Él es infinito. Bueno, infinito también es su amor para los que le buscan. ¿De acuerdo? Entonces piensa en eso mejor. No peco y busco su infinito amor, no su infinito castigo. Otro atributo. Él es omnipotente, todopoderoso. No necesita ayuda de nadie. Él es omnipotente. Él es todopoderoso. no necesita ayuda de nadie. No necesita tus consejos. No necesita mis consejos. No necesita tus ayunos. Ni los míos. No necesita mis oraciones. Es nuestra obligación orar. Es nuestra obligación ayunar. Pero Él no necesita tus ayunos, ni mis ayunos, ni tus oraciones, ni mis postraciones de malo. Él no necesita nada. Si vas entendiendo, porque puedes pensar, bueno, es que si no oro, varios se van a perder. Nuestra obligación es orar. Pero dice en Gibrod, en Hechos, que Él es el que añade. Nosotros no salvamos ni a una mosca, amado. Nosotros no traemos a los pies de Yahshua jamás ni a una mosca. ¿Entiendes? Porque muchos se jactan. Yo he llevado tantos a los pies de... No llevamos nada. Tienes que entender eso. No somos nada. Abraham dijo que era polvo. ¿Quién tiene? A ver, vamos a buscar. Berecid 17. Tienes que quitarte tu cochino orgullo para los que lo tienen todavía. Para los que ya renunciaron, aleluya. Génesis 17, verso 1. Él es todopoderoso. Bendito es Él. Yo he creído en Elohim así. Con esos atributos. Por eso le temo tanto. ¿Ya entendiste? Por eso le temo tanto. Porque sé que Él es Espíritu. Que Él todo lo puede. Que Él me ve todo el tiempo. Que Él sabe mis pensamientos. Por eso le temo. Pero no por terror, sino por amor. Génesis 17, uno dice, era Abraham de edad, de 99 años, cuando le apareció Yahweh y le dijo, yo soy el Elohim todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. A ver, todos el uno o menos. ¿Te queda claro que Él es el todopoderoso? Él es el todopoderoso. Así que si vas entendiendo qué clase de Elohim se ministra acá, vas a permanecer en la congregación. Si no entiendes qué clase de congregación, y mira que mucha gente ha tomado la palabra. He dicho, la puerta está abierta. Y así es. Se van. Porque no quieren que Yahweh sea su Señor, su Adón. Ellos quieren seguir mandando. Pero se van a ir al mismo infierno con todo su mandato. número que sigue. Hizo todas las cosas por Él mismo. Él no necesita ayuda de nadie. Hizo todas las cosas por Él mismo. Bendito es Yahshua ¿Quién tiene Isaiahu? Vamos a Isaías 40, perdón, Isaías 40. Isaías 40, verso 25. Isaías 40, Isaías 40, verso 25. ¿Aleluya? ¿Quién tiene Isaías 40, verso 25? ¿A qué, pues, me haréis semejante o me compararéis? Dice el Kadosh de Israel. A ver todos, el 25, Amén. Amén. Ponte a pensar ahora a qué lo has comparado. No, es que para mí es Dios, tú puedes decir así, tal cual. O Elohim, Él es el Todopoderoso, Él es omnisciente todos los años. ¿Por qué pecas? ¿Por qué seguir pecando? ¿Por qué seguir con tu histeria? ¿Por qué seguir con tu no perdón? ¿Por qué seguir con tu codicia? ¿Por qué seguir con tu avaricia? Porque quiero que sepas esto. Mucha gente luego me dice, oiga, y lo he administrado desde hace varios años, oiga, háblenos de los últimos tiempos, háblenos del antimashíaj, háblenos de esto, háblenos temas más profundos, pero ¿para qué te voy a hablar de temas más profundos si todavía no has quitado la codicia? ¿Para qué te voy a hablar de otras cosas si no te quites la avaricia? ¿El egoísmo? ¿El no perdón? ¿El rencor? ¿La histeria? ¿La amargura? ¿Para qué te voy a hablar? No le vas a entender. Cuando yo empecé a hablar sobre el libro de Matiyahu, dije que varios iban a orinar. ¿Sí o no? Y después ministré el libro de Apocalipsis. ¿Acaso está la gente que escuchó el libro de Mateo? ¿Te das cuenta? A la gente le importa un bledo la palabra. Cuando yo empecé a ministrar, y vuelvo a repetir por segunda vez, el libro de Mateo, dije que varios iban a orinar porque el juicio viene muy fuerte, amado. Y cuando ministré el libro de Hizgalud, Apocalipsis, dije que muchos iban a orinar. ¿Acaso está esa gente que escuchó Matiyahu y Hizgalud? Ya no está. ¿Qué tienen en la cabeza? ¿Cesos? Probablemente. Pero un espíritu o un alma que tema a Elohim no la tienen, amado. Espero que tú tengas un espíritu, un alma que tema a Yahweh. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces, no compares a Elohim con nadie. Él es incomparable. Él es único. Y se acabó. Aquí lo tienes. Atributo que sigue. Él es inmutable. Es decir, Él no cambia. ¿En qué no cambia? Él no cambia sus atributos. Él no cambia su naturaleza. Y Él no cambia su voluntad. Entonces, empecemos por ahí. Elohim es inmutable. Es decir, que no cambia. Ahora, ¿no cambia en qué? Él no cambia sus atributos. Él no cambia su naturaleza. Él no cambia su voluntad. Tú sí eres muy inmutable. O sea, tú cambias a cada rato. De repente estás muy de buenas y de repente estás de malas con tus caprichos del diablo. Tú sí. Él no. ¿Me entiendes? Ahora, si te estoy ministrando así, es porque te amo. Y ya viene la gran tribulación en pleno. Y todos tenemos que estar guardados bajo el talí de Yahshua Hamashiah. ¿Quieres solapamiento? Vete a la católica romana donde hay misas de quince minutos, das tu limosnita y te sales, pero te vas a ir al infierno. ¿Quieres zapapachitos? Vete a una denominación donde nada más el pastor te pida el diezmo y con eso está contento el pastor porque es un holgazán no sabe hacer nada es un inútil no trabaja pero acá no el eterno quiso hacer algo diferente bendito es su nombre bendito es su nombre entonces él es inmutable tú sí ahora dice Yahshua sean como vuestro padre celestial como él entonces tú tienes que aprender a ser inmutable no puedes decir yo amo la Torah peco yo amo la Torah pero fornico acá yo amo la Torah pero adultero acá yo amo la Torah pero concibo todos esos pensamientos del diablo no hombre es así no es porque si queremos semejarnos a él entonces tenemos que ser como él vamos a Malaquías por favor el último profeta antes del Brijalashah Malaquías tres verso seis hay cantidad de citas sobre sus atributos nada más estoy dando algunas citas y algunos atributos porque sus atributos también así son infinitos bendito es él bendito es él nadie como él Malaquías tres verso seis si lo tienes porque yo Yahweh no cambio por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos o sea el eterno hizo un compromiso con Israel y por eso Israel prevalece hasta hoy y por eso tú y yo estamos acá si no desde cuando ya hubiéramos sido consumidos no creas que estamos aquí porque ser muy buenos o que el roe palacios es muy bueno por eso está acá no porque él es bueno por eso estoy acá aleluya pero tú si cambias analízate cuando la persona no está consagrada a Yahweh cuando no tiene que duchar cuando no tiene santidad tantito grita yo estoy ahorita hablando así porque es ministración de evangelismo tantito grita me refiero a tus cosas que haces en la casa o en el trabajo tantito gritas tantito estás de buenas tantito estás de malas etcétera 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 anota esto es otro atributo él es el ojín Yahweh es rey gobernador no tú ni yo él es rey gobernador él es rey gobernador bendito es Yahshua Hamashia cuando él venga y ponga sus pies en el monte de los olivos dice que el monte se va a partir en dos cuando escuchen bien esto que voy a decir antes ya lo dije los miércoles lo dije ayer en Shabbat el viernes inicio del Shabbat antes de que repartan la tierra va a venir más juicios sobre Estados Unidos porque Barack Obama es el que está orquestando todo van a venir más tornados los incendios ahorita no los pueden apagar va a venir un juicio terrible y lo que dije hace tiempo se va a cumplir va a pasar gente de los Estados Unidos corriendo tanto de la casa de Israel como de la casa de Judá para acá y México no se va a escapar del juicio pero primero tiene que venir el juicio a Estados Unidos en Jeremías 51 está profetizado que viene un tsunami muy grande para los Estados Unidos en la zona de Nueva York ¿quieres verlo? Jeremías vamos para allá antes de Jeremías 51 ¿quién tiene Jeremías 51 verso 42 todo está en la Biblia todo está en la Tanaj los científicos ya ven venir el asteroide ¿qué estás esperando para arrepentirte? para entrar a los pactos para guardar el Shabbat para hacerte la circuncisión todo rápido que el tiempo se está agotando ¿qué no entiendes? Jeremías 51 verso 42 lo que pasa es que la gente es necia y sigue queriendo mandarse a sí mismo ¿quién tiene Jeremías 51 verso 42? subió el mar sobre Babilonia de la multitud de sus olas fue cubierta ¿cómo dice? Nueva York viene un juicio terrible para Nueva York mucha gente va a pasar yo le hablé a la Henry hace tiempo le dije cuando tú veas venir esto vas a tener que venirte para acá vas a tener que pasar para acá nuestros hermanos ahora que nos visitan de los Estados Unidos ya les dije hace ratito cuando vean venir esto van a tener que pasar para acá y rápido porque el juicio viene pronto para Estados Unidos mira escucha bien a mí me habla gente de varias partes de Estados Unidos todos los tornados que han pasado ahora no son nada con lo que viene porque ellos quieren repartir la tierra ahora tú dirás bueno pero muere gente inocente ¿qué clase de Dios? así lo voy a decir para que se entienda ¿qué clase de Dios es? él es justo amado él es justo él es justo hay mucho espíritu antisemita en Estados Unidos y nada más en Estados Unidos aquí mismo entonces vienen juicios terribles amados tenemos que entender que él es rey gobernador vamos allá otra vez al salmo 10 salmo 10 verso 16 él es rey gobernador él es el rey no tú no yo nadie solamente él aleluya únicamente él ¿quién tiene el salmo 10 verso 16? Yahweh es rey eternamente y para siempre de su tierra han perecido las naciones ¿todos? amén entonces si él es el rey él es el que manda yo lo he ministrado así pongan atención tantito acá la gente cuando dice que se convierte ay que bonito hay alabanzas acá o exaltaciones para que se entienda hay halel ah que bien danza ah que bien es pura emoción vienen y se sienten y escuchan una y otra administración y otra administración arrepiéntete a este shuvak quítate tu codicia quítate tu avaricia quítate tu oísmo tu amargura tu histeria y ya no les parece en un inicio le dijeron a Yahshua tú eres el rey siéntate en el trono de mi vida y gobierna mi vida te necesito necesito salir de la droga del alcohol de tantas deudas pero hace rato yo le decía a un aj que Yahweh ya lo he ministrado varias veces Yahweh Yahshua no es un cheque en blanco no es una tarjeta de crédito para que te la aviente desde el cielo no es el el fondo monetario internacional para que te mande dólares desde el cielo y pagues tus deudas no él es rey no es un banco ¿se entiende? si se entiende él no es un banco si tú lo buscas como banco estás bien perdido se tiene que buscar como rey y ya después él bendice y sales en lo que te metiste por necio o por necio porque muchos aquí ya tienen tiempo y nunca tuvieron tiempo valga la abundancia para estudiar el audio estabilidad financiera o salud financiera economía sana nunca tuviste tiempo tan ocupado estás pero si tú escucharas todos esos audios te hubieras evitado estar en donde estás enredado con tantas financieras pero es que piensas primero en el billete piensa en él en él y él resuelve todo aleluya si es que lo consideras como rey entonces la persona se cansa dice no palacios es muy duro no ministra con amor nos vamos de acá perfecto se van y después el diablo los agarra y los hace pedazos escucha bien te lo digo con mucho dolor en mi corazón pero así es entonces la persona no se quiso arrepentir dice no sabes que Dios porque no sabe ni siquiera su nombre sabes que Dios me equivoqué bájate del trono y yo me subo al trono y yo sigo gobernando mi vida y es como si le dijeran al eterno tú eres incapaz de gobernar mi vida él es capaz de eso y más de todo me entiendes pero la gente es muy necia piensa que con su cochino cerebro puede mandarse así solo se va al infierno él es el rey vamos a Jeremías 10 10 Jeremías 10 10 él es el único rey Yahweh Yahshua y Yahshua y Yahshua y Yahshua y Yahshua ¿quién tiene Jeremías? 10 10 ¿cuántos hay acá? mas Yahweh es el Elohim verdadero él es el Elohim vivo y rey eterno a su ira fíjate muy bien lo que dice tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación los edificios se van a caer a pedazos amado y ya lo ministré en Gisgalud por si no veniste y si no lo has escuchado no te has tomado la molestia de oírlo que los granizos de 32 kilos van a caer para destruir todo lo que haya quedado en pie después de los terremotos ¿si se entendió? o sea con los terremotos se van a caer mil cosas millones de cosas y para todo aquello que haya quedado en pie el eterno va a mandar granizo de 32 kilos está mandando tan solamente un anticipo en Tlaxcala fueron granizos tremendos un hermano vino de allá y me contó de que tamaño eran los granizos y que eran 5 días y todavía no se derretían de una manera sobrenatural ¿no? está avisando el eterno ¿por qué las marejadas llegan hasta la costera Miguel Alemán en Acapulco? porque se va a tragar el mar Acapulco porque Sodoma y Gomorra bendito es Yahshua a ver vamos a leer todos juntos Jeremías Jeremiyahu 1010 ¿lo tienes? a una sola voz y fuerte Amén los gobiernos en la tierra no son más que una calca barata de lo que es Yahshua HaMashiach porque Yahshua HaMashiach en la Biblia ahorita lo vamos a ver salió lo que es el poder ejecutivo el poder legislativo y el poder judicial el poder ejecutivo por ejemplo es el presidente de una república el poder legislativo es la cámara de senadores y la cámara de diputados los que hacen las leyes y el poder judicial los que realmente se supone que debían de hacer justicia tres poderes ejecutivo legislativo y judicial a ver di los tres poderes vamos a Isaías a Isaías 33 33 22 ¿quién tiene Isaías Isaías 33 verso 22? quiero que todos lo tengan por favor rápido mueve tu Biblia ya ¿tienen Isaías 33 22? porque Yahweh es nuestro juez Yahweh es nuestro legislador Yahweh es nuestro rey el mismo nos salvará a ver todos el 22 amén pongan mucha atención si alguien comete un delito aquí en la tierra lo toma la policía lo agarra la policía lo toma la policía y lo llevan al ministerio público y lo ponen a disposición de un juez los jueces se basan a las leyes entre comillas a las leyes que hizo la Cámara de Senadores y Diputados y el que supuestamente gobierna todo es el presidente estoy hablando de varios países si se entiende aquí no tú tienes que grabarte bien eso en la cabeza si tú pecas es un delito contra la Torah y el mismo Yahweh es rey juez y legislador y él te agarra y te manda al infierno él no necesita de policías él no necesita de un juez barato él no necesita mordida para que salgas del infierno nada él es todo ¿se entendió? si tú entiendes hoy qué clase de Elohim se ministra aquí te vas a quedar si no te vas a ir a ver todos el 22 y fuerte amén el juez el juez es Yahshua la legislación es su bendita Torah ahí la tienes representada en las brujot no fornicarás no adulterarás no robarás no asesinarás él es el rey a ver todos el 22 para que te quede bien pero bien grabado que él no va a necesitar de ayuda de nadie para mandarte al infierno o abrirte las puertas del cielo a ver todos el 22 amén más fuerte amén ahora vamos a otro atributo él es tres veces K2 yo no sé si logren en algunos entender el significado de que es tres veces K2 pero lo voy a tratar de explicar digo lo voy a tratar de explicar porque sus atributos no se pueden explicar no se pueden explicar a ver ¿cómo te puedo explicar que el ojín es infinito? no tiene medida no tiene medida sí pero ¿pero tuviera alguna medida? no, no tiene medida y caeríamos en un circo vicioso de preguntas y respuestas y no sus atributos son infinitos todos él no nada más es rey de esta tierra es rey del universo amado ¿me entiendes? entonces imagínate las montañas los ríos los mares los continentes todo lo que él ha creado bueno él es rey de esta tierra pero él es rey del universo y eso el hombre jamás lo hemos visto completo ni lo veremos Isaías 6 verso 3 ¿quién tiene Isaías todos Isaías 6 verso 3 aleluya Isaías 6 verso 3 quiero que sepas esto y entiéndelo muy bien de una vez mucha gente estuvo acá y circuncidó a sus hijos y todo eso y ya no están porque no aguantaron las ministraciones pero no es que no aguantaran las ministraciones es que eran pecadores ¿y de qué sirvió que entraron sus hijos a la circuncisión? de nada invalidaron el pacto si es que alguna vez lo consideran como pacto no vayas a hacer tú lo mismo mantente en que ducha aleluya aleluya Isaías 6 3 dice y el uno al otro estaba hablando los querubines daban voces diciendo cados 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 Yahweh de los ejércitos toda la tierra está llena de su gloria o sea de su esplendor a ver todos el 3 o men vamos a Apocalipsis Gisgalud 4 verso 8 4 verso 8 cuando tengan Apocalipsis 4 verso 8 me dicen uno me infuerta y te gozas y los cuatro seres vivientes de los cuales ya ministré ahí en el alma y el cuerpo tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir cados 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 es el Adom el Ojim todopoderoso el que era el que es y el que ha de venir Yahshua Hamashiach es un hombre a ver todos el 8 o men cuando uno dice en el español y te voy a poner un ejemplo así bueno fíjate que sucedió esto y aunque el ejemplo es muy burdo es para que se entienda ¿me entiendes? cuando se quiere hablar de algo que fue mucho se dice y sucedió esto y esto y eso y etcétera 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 eso poniéndolo acá o tratándolo de acomodar no por conveniencia sino para que tú entiendas eso es cados 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 o sea él es infinitamente santo infinitamente cados no hay mancha en él él es perfecto Yahshua es un hombre por eso cuatro días lo estuvieron probando ya decíamos en el tema de Pesaj y no encontraron falla en él él es tres veces cados